El caso de Sally Horner, de 11 años, fue la inspiración del autor Vladimir Nabokov para escribir la famosísima novela Lolita, que también llegó a las salas de cine con gran éxito y mucha controversia. Lolita se ha convertido en una película clásica que sigue incomodando a muchos. No te vayas que te voy a contar la verdadera historia de la real Lolita. Las historias de Jazmín Era el año de 1948, en Nueva Jersey, Estados Unidos, cuando Sally, de apenas 11 años, se había metido a una tienda a robar una pequeña libreta que apenas valía unos centavos. Lo había hecho como un reto que le habían impuesto otras chicas para poder pertenecer a su club. Al salir de la tienda con la pequeña libreta robada ya en su bolso, un hombre de 52 años la tomó del brazo y le dijo que era un agente del FBI y que había visto lo que acababa de hacer. También le dijo las consecuencias que eso implicaba. La pobre niña estaba aterrada y se puso a llorar pues no quería que su madre o su hermana se enteraran de lo que había hecho. Lo peor de todo es que, en realidad, el hombre no era un agente del FBI, sino Frank Lasalle, un mirador convicto que estaba al acecho de nuevas víctimas. Frank le dijo a Sally que tenía suerte y que esta vez la iba a dejar ir, pero la tendría bajo vigilancia. Sally, por supuesto, se sintió aliviada y regresó a su casa donde la esperaba su mamá y su hermana que estaba embarazada. La familia de la niña era una familia humilde con pocas posibilidades económicas. La madre había quedado viuda solo unos años atrás. Al día siguiente, al salir de la escuela, Sally se dirigió a su casa, pero en el camino Frank la interceptó y le dijo que por órdenes del gobierno la tenía que llevar a Atlantic City y que si no quería que su madre se enterara de lo que había hecho, tendría que mentirle y decirle que una compañera de la escuela y su familia la habían invitado a unas vacaciones en la playa. Asustada, Sally hizo lo que Frank le pidió y su madre le dio permiso después de una llamada que le hizo Frank, fingiendo que era el padre de una de las compañeras de su hija. La madre de Sally no tenía la posibilidad de llevar a su hija de vacaciones, así que pensó que esta era una buena oportunidad para ella. Lo que no se imaginaba era que estaba dejando ir a su hija con un hombre que hacía seis meses y así es como comenzaron los dos trágicos años en la vida de Sally, dos años donde fue secuestrada y abusada. Frank la llevó prácticamente por todo el país, pues no podía establecerse mucho tiempo en una ciudad por miedo a ser descubierto. Cada que llegaban a un lugar decía que Sally era su hija. También en cada lugar la inscribía en la escuela. No fue hasta que llegaron a San José, California, cuando el 22 de marzo de 1950, en una ocasión, Sally se quedó sola en la casa mientras Frank buscaba trabajo. Cuando el vecino, que ya había notado algo raro en el comportamiento de la niña, se le acercó para platicar. A esas alturas Sally sabía que estaba secuestrada y que lo que hacía Frank con ella no estaba bien, pues en una ocasión ella le contó su situación a una compañera de clases y ésta le dijo que no estaba bien lo que hacía Frank con ella. Así que en ese momento Sally vio la oportunidad de escaparse. Le contó toda su historia al vecino, quien le prestó su teléfono para que le llamara a su hermana. El FBI se presentó en el lugar y cuando Frank regresó lo detuvieron. Sally declaró que Frank Lasalle la mantuvo cautiva y la obligó a tener relaciones íntimas con él. Frank Lasalle fue arrestado y declarado culpable. Lo sentenciaron a más de 30 años en la prisión estatal de Trenton en Nueva Jersey. La vida no fue fácil para Sally después de su secuestro, pues no recibió ayuda psicológica, ni siquiera pudo ir a consultas terapéuticas. Sus compañeros de clase se burlaban de ella. Era señalada por todos, pues a nadie le importaba el horror que había vivido. Muchos la culpaban de lo que había pasado. Otros solo la miraban como una chica que había perdido su honra. En su casa, nadie volvió a tocar el tema de su secuestro. Sally tuvo que vivir su tragedia en silencio. Lo que más anhelaba era vivir una vida normal, ser tratada como cualquier otra chica. Lamentablemente, la tragedia estaba escrita en la vida de Sally. Dos años después de su secuestro, murió en un accidente automovilístico. El día de su funeral, la familia descubrió que uno de los arreglos florales que le habían enviado venía a nombre de Frank Lasalle, quien moriría 16 años después en la cárcel. Queridos amigos, esta fue la triste historia de la verdadera Lolita. El autor de la novela, Vladimir Nabokov, siempre negó que su novela fuera inspirada en la vida de Sally. Pero las investigaciones encontraron muchísimas similitudes. Así que era obvio en quién se había inspirado este autor. Si todavía no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas para que no te pierdas ni un solo video. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.